Habrá tres categorías, empezamos el domingo 8 a las 10 de la mañana hasta las 13, la categoría infantil. Estamos presentando nuevas líneas de un rango de cantidad de piezas, como para todas las edades, desde 12 piezas hasta casi 400, así que ahí habrá para todos los gustos. Después la categoría individual, que está inspirada en una temática navideña, de hecho es una obra fotográfica del material de una emprendedora santafesina, que bueno, invitamos a venir a participar. Empieza a las 14 horas hasta las 15.30 y luego a las 16, es la categoría principal, la categoría en equipos, que se puede armar equipos de 2, 3 y 4 participantes. Y será un rompecabezas de mil piezas, que es realmente muy lindo. Lo elegimos siempre teniendo en cuenta que tiene que tener una duración lógica para un torneo. Es un rompecabezas con muchos colores, con muchos detalles, muy entretenido. Y que se puede abarcar desde distintos ángulos, lo cual lo favorece para el fin que queremos darle en el torneo, que es la participación en simultáneo de varias personas que armen al mismo tiempo. Lo que se evalúa es el tiempo, el menor tiempo que toman para armar el rompecabezas. La dinámica es súper simple, tal cual como indicaste, se empieza al mismo tiempo. Y bueno, el primer equipo que termina, los primeros tres equipos en realidad, ganan premios. Todos se llevan igualmente el aplauso y la satisfacción de haberlo terminado. Así que, ante todo, esa es la idea de pasarla bien en familia, con amigos, en pareja. Y luego, bueno, si se gana bien y si no, no pasa nada. Incluso va a haber gente de Paraná que ya está encripta, de localidades también cercanas. Así que, bueno, están todos invitados. Recuerden igualmente que es por inscripción. Así que pueden chequear en nuestras redes la historia destacada Santa Fe. Ahí aparecen las distintas categorías y, bueno, los horarios y demás.